Amigos de La Tijera Lucha Libre, el mismo enfermero junior, enfermero pues en estas convivencias que a veces tanto sirven para estar cercano al público, en ocasiones el salir de una función es andar corriendo, no se puede dar ese tiempo, pero aprovechando estos momentos para poder estar con afición. Así es, antes que nada, muy buenas tardes, gracias por la entrevista y sí, tratando de estar con toda la gente porque hay momentos en los que no se puede estar porque salimos corriendo para otra función, pero tratamos de estar con toda la gente que es la que nos hace y nos deshace en ese momento. Lo estás comentando, hay un enfermero junior, un personaje que pasa, la gente lo identifica, lo saluda, ha sido muy benevolente contigo este personaje enfermero. Así es, creo que el personaje estaba guardado en lo más de las entrañas, pero creo que ya salió a relucir otra vez y como lo he dicho, el hijo pródigo de la arena México volvió a renacer y estamos dándole toda la vida que se pueda y dejándolo donde en algún momento estuvo hasta arriba, con sus antecesores como lo fue el enfermero junior, que es don Jaime Álvarez y Tony Camargo, el primer enfermero y vamos a darle hasta donde no se pueda y qué más y qué mejor que con la ola blanca ahorita del Consejo Mundial de Lucha Libre y la sorpresa que más o menos por ahí está, que creo que ya saben todos ustedes. Exactamente, los vimos ahí saliendo en apoyo a Místico en semanas pasadas, un ola blanca que viene bastante fuerte. ¿Cómo ha sido el adaptarse tanto a los hermanos Caronte como a este nuevo personaje? Creo que cada pieza se va adaptando, no es como un rompecabezas, cada pieza se acopló completamente y ahora se podría decir que la ola blanca está siendo apadrinada o está siendo la pieza clave para el Príncipe de Plata y Oro. Exactamente y obviamente de primeros rivales, podemos decir, tienen ya a los depredadores porque por ahí fue un encare interesante, que obviamente los que van a ganar no solamente es la afición, sino ustedes también serían luchas bastante interesantes. Así es, creo que es una grata sorpresa y qué mejor del portavoz como lo es el último boom de la lucha libre místico, que fue el primero que atacó completamente, no solamente a los depredadores, sino que a la fuerza poblana, a los atrapaseños, a todos, pero ya no viene solo, ahora es la ola de plata y oro. Exactamente, esta ola de plata y oro, la llegada de los hermanos Caronte, ¿cómo fue? Porque parecía venía el camino del enfermero junior en solitario, es cierto, no lo ha dejado, pero creo que una tercia interesante la que se fue. Así es, no llegaron los hermanos Caronte y creo que es el plus que le faltaba al enfermero junior. El enfermero junior siempre ha trabajado en solitario y creo que ha sido lo más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque así tú solito te adaptas a cualquier estilo. Pero con estos dos, como lo es el doctor Caronte 1 y 2, creo que ya se formó completamente la tercia que hacía falta y a la gente le está agradando, ¿no? La gente le está agradando, ¿por qué? Porque estamos regresando a lo retro y es lo que ahorita a la gente le está gustando. Pero, desgraciadamente, un servidor, los demás o hasta el público no vieron a los antecesores y creo que ahorita con la modernidad de la lucha y los personajes retro le estamos dando vida y a la gente le está agradando completamente. Es importante, ¿no? El hacer eso, el regresar al público, el obviamente, y lo vemos también con este equipo, hasta los mismos equipos que sean esos equipos con los que iniciaban muchos de los gladiadores, ¿no? Parte importante de lo que estoy diciendo, toda esta cuestión retro. Así es, estamos regresando a lo retro y a la gente le está agradando. A uno mismo le está agradando, así como las presentaciones, si te das cuenta, ¿no? Como lo es nosotros, los doctores, el enfermero, Filipina Pantalón y ahorita con las capas que sacaban en ese entonces, desde los años 50, 60, y es parte fundamental porque a la gente le gusta. Le estamos dando a la gente lo que le gusta, como te decimos, nosotros estamos gracias a ellos y les estamos regresando un poquito de todo lo que nos ha dado. Sobre todo un enfermero junior que, es cierto, ha sido muy respetuoso con el personaje al momento de luchar siempre con el equipo blanco, pero en las presentaciones, sacando nuevos diseños, sacando diferentes colores, cosa que también, obviamente, le da este toque al personaje. Así es, ¿no? Como siempre ustedes me seguían y parte de toda la prensa, todo. El personaje de antecesor que tenía yo, sacaba presentaciones llamativas y lo estamos haciendo con el personaje, pero ya subiendo al ring de 6x6, el personaje pulcro, como debe de ser y como debe de quedarse desde la época de los 50 hasta donde llegue su servidor. Exactamente. ¿Qué tanto trabajo costó dejar este personaje anterior? Porque lo decías en un principio, ¿no? Quizá costaba hasta acoplarse al calzoncillo, a la misma máscara. Fueron cosas completamente diferentes. Hoy, volteando, ¿cómo ves todo este pasado corto realmente? Así es. Fue muy difícil. ¿Por qué? Porque el personaje pasado venía completamente tapado y ahorita no, al revés, ¿no? Todo lo inverso. Fue un camino muy difícil. Es un camino muy difícil, pero el personaje ya se adaptó a la persona. O sea, ya el personaje completamente ya es... ya está adaptado a uno, ya uno está a gusto. Es muy difícil, pero la gente se ha encariñado con él. Yo he tratado de ser el rudo que ya no hay, pero la gente te está siguiendo y hay que hacerle caso a la gente. Por más que quiera ser el villano más malvado, pero la gente te apoya. Ni modo, hay que dejarse querer, pero hay que seguir siendo de esos rudos que ya no hay. ¿Cómo has sido, enfermero, esta parte de tantos años de trabajo, de sacrificio, de lágrimas muchas veces? Y hoy ver esa recompensa, lo estás diciendo, se viene esa ola de oro y plata. ¿Cómo ha sido para la persona también hoy tener esa gran recompensa, estar en sitios, ir escalando las carteleras, tener mejor nivel? Ha sido muy difícil. ¿Por qué? Porque las personas no ven todos los sacrificios que uno vive, ¿no? Luego quedarse sin comer o no tienes para el pasaje para ir a entrenar y todo. Ha sido muy difícil y ahorita todo se ve recompensado con estos apadrinamientos, esta tercia. Ya el trabajo, ya cumplí un año con el personaje y no he descansado, gracias a Dios. Y ahí se ve todo el resultado de lo que has llorado, lágrimas, has chillado, no has comido y todo. Y ahorita uno mismo se siente contento, se siente feliz. Y ahorita de aquí corriendo nos vamos a la Arena México porque nos toca trabajar. La ola blanca hoy en la Arena México a las 5 de la tarde. Y esto ha sido muy satisfactorio. Siguen siendo momentos difíciles porque ahorita estamos conviviendo y en este mismo instante es cumpleaños de mi hija y no estoy ahí. Y es lo que uno sufre, ¿no? Uno vive, uno no está, uno y todo. Pero hay que salir corriendo para felicitar, llegar a la Arena, regresar a la fiesta y todo. Pero gracias a todos ustedes y esa es la vida que uno escogió. Esta es la carrera que uno eligió. Así que no es como momento de chillar, más que mejor de estar alegre, feliz y contento con todo esto que nos da la lucha libre. Al final creo que la gente que está a tu alrededor sabrá el significado de lo que es, no este sacrificio, sino al final entregar este tiempo siempre por un bien común. Así es, ¿no? Tanto los pilares que te respaldan atrás de ti se sienten contentos, familiares, amigos que siempre han estado apoyando ahí. Porque esos son los verdaderos apoyos al público que nunca se ha quedado nada más ahí de tercera persona, ¿no? O sea, siempre te ha apoyado, te siguen las redes, te siguen la arena, te buscan donde sea y te preguntan cómo estás, cómo sigues. Y en algún momento estás lesionado, estás malo. Y en los momentos buenos ahí están todos y eso es muy agradecido con toda la gente porque te apoyan completamente. Si tú te entregas completamente a la señora Lucha Libre, la Lucha Libre te entrega completamente todo como si estuvieras en una fiesta, ¿no? Te hace que te comas el pastel completamente. Así que feliz con toda la gente, feliz con todos ustedes. Y el enfermero junior sigue progresando y llenando hasta el que no y hasta el que me odie. Ya me están queriendo y el personaje creo que sigue dando de qué hablar. Exactamente. Por último, enfermero junior, has tenido la oportunidad de, ya en este, lo dices, ¿no? Y es poquito más de un año de platicar con el señor Jaime Álvarez. ¿Cuáles han sido sus impresiones de las diferentes presentaciones que ya has tenido? No, él muy contento, ¿no? Desde que me dio el personaje siempre he estado muy contento. Hemos llorado, hemos reído, hemos festejado. Ahorita él ya se fue para el rumbo de Querétaro, está muy bien allá. Desde allá nos marcamos, ya quiere venir acá porque se estaba mucho en la casa. Tanto él estaba en mi casa como yo estaba en su casa. O sea, ya fue un apego muy paternal y creo que quedó en buenas manos el personaje. Y él está contento y siempre me lo recalcaba. Y ahorita con este nuevo proyecto que es la Ola de Plata y Oro, está más que contento. Agradecerte como siempre muchísimo tu tiempo y tus palabras. Muchas gracias. Sigan en la tijera Lucha Libre el enfermero junior. Aquí está y qué mejor que en Guarache y Chilaquil es el luchador. Un abrazo y que en viva la maldad.